Estamos en el Parque Central, lugar donde se inauguró muy recientemente un memorial a las Malvinas Argentinas. Un lugar muy bonito que apenas tiene un año, por eso se eligió este lugar para realizar lo que es la vigilia, que comenzó a las 20.30 y va a continuar así hasta, por supuesto, a las 12 de la noche, porque esa es la idea, conmemorar este 2 de abril junto a los veteranos de guerra. Estoy con parte de ellos que se han acercado aquí a dialogar con nosotros. Vamos a hablar con Cholo, que es uno de los referentes, es Raúl Maggiarate, quien nos va a decir, por supuesto, qué significa para ustedes esta vigilia, esperar este momento y recordar sobre todas las cosas este 2 de abril. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Mendoza, acá está en el Canal 7. Y es muy importante para todos nosotros, junto con los gauchos, estamos defendiendo en este momento nuestras tradiciones. Estamos esperando mañana el día tan importante donde Argentina le mostró al mundo que nosotros somos capaces de hacer cosas maravillosas. Hace falta que el pueblo nada más se ponga en movimiento. Así como hacía el General San Martín, que hizo de hombres ordinarios, soldados extraordinarios. Y bueno, nosotros como seres ordinarios que fuimos a Malvinas, creemos que por habernos embuido de un patriotismo sin igual en ese momento, hemos tratado de hacer cosas extraordinarias por lo que creamos de San Martín. Y estamos muy emocionados hoy por la vigilia, esperando algo tan importante que sería mañana la recuperación de nuestra querida Isla Malvinas. Cada año, 2 de abril, es para todos los argentinos una sentida fecha. Imaginamos que para ustedes es aún más. ¿Qué se siente? ¿Qué se lleva adentro? ¿Qué recuerdos vienen a la mente? Bueno, lo que pasa es que sí, tenés razón lo que decís, es cierto. Para nosotros teníamos un profesor, Antonio Nunez, José Antonio Nunez, que siempre decía que a la patria hay dos formas de quererlo respetar. Una parte efectiva de querer y otra la parte efectiva de qué hacemos. Entonces nosotros, a través de mostrar poncho, de estar ataviados de gaucho, de estar siempre presente, de tratar de ser buenas personas y ser buenos argentinos, estamos tratando de devolverle a nuestra población los valores que nos fueron inculcados a través de nuestros padres y nuestros abuelos. Es tan importante que creemos que puede ser un quiebre importante que nosotros pensemos en Malvinas como una forma de volver a revertir nuestra Argentina para que realmente seamos un país por fin libres e independientes, pero de verdad. ¿Cuáles son sus palabras? Porque no tiene que ver esto con la guerra, no tiene que ver directamente con lo bélico, tiene que ver con la acción de cada uno día a día, ¿no? Cada argentino. Claro, lo que pasa es que para todos nosotros la guerra es una aberración, no quisiéramos que nadie fuera a la guerra. Pero cuando dicen que el 2 de abril fue un día triste por la guerra, yo les digo que no. ¿Por qué no? Porque cuando demostramos al mundo que los argentinos están muy dispuestos a morir por la patria, no puede ser un día feo. O sea... Y de orgullo. Un día de orgullo, un día de orgullo de saber que en ese momento había argentinos dispuestos a la vida y hoy día también, es lo mismo. Estamos todos en el mismo tiempo. Así que... Cuénteme cuál era su ocupación o cuál fue su rango en el momento de Malvinas. Yo era un docente en Malvinas, era un profesor, yo era entrenador de mi regimiento 12. Entonces, no podía dejar que mi regimiento saliera a combatir y yo no quedarme. Por eso, yo no soy militar, a eso me refiero. Tengo un grado que me dio el ejército para poder dar clase dentro del ejército. Así que imagínense, mi camarada que realmente son de armas, que estudiaron para eso. Si en mí, no sé cómo decirte, sentirse golpe, decir, tengo que soltar los manuales y agarrar un fusil para pelear. Y bueno, me siento identificado perfectamente con el pueblo, con el peón rural.